Representantes de todos los sectores de la economía asistieron al encuentro que cada año analiza el desempeño y las preocupaciones del proletariado en Cienfuegos. Ulises Quilarte de Nacimiento, miembro del Comité Central y del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, así como del Consejo de Estado y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, acudió a la cita y resaltó la importancia de la creatividad y la diversificación de los servicios. Las empresas agropecuarias que tienen que transformar su vocación de servicio por una vocación netamente productiva. En Cuba nosotros tenemos empresas agropecuarias que no tienen tierra para producir. Y viven de los servicios, servicios además son caros, a la base productiva. Esta empresa se encarga de producir el café, pero aparte de producir café, producen cultivos varios, tienen ganadería, que no es de una gran escala como una empresa que se dedique netamente a eso, porque realmente a la montaña no son grandes producciones. Pero sí estamos enfocados en garantizar las producciones alimentarias, por lo menos de la montaña, y nutrir parte del municipio y la provincia. Las cinco empresas azucareras tienen su granja estatal formada ya y produciendo, ya están produciendo. Y tenemos además dos granjas más, pues bueno, ustedes deben conocer, nosotros tenemos un sistema de servicio de alimentación a los trabajadores, que tenemos la empresa Esa Azúcar, y aquí tenemos la OVB Esa Azúcar, que es una OVB de referencia nacional, además es su vanguardia nacional, y que tiene dos granjas de producción de alimentos, de las mejores experiencias. Y no vamos a renunciar nunca a mantener los cinco pesos del almuerzo a los trabajadores. Además de la siembra, tenemos también animales, tenemos chivos, tenemos carneros, tenemos gallinas, tenemos, nos van a traer ahora dentro de poco los búfalos, nos van a traer búfalos también. Y todo esto con el objetivo de buscar más alimentación, no solo para nosotros la empresa, sino también para la población. Guilarte de Nacimiento refirió que este 2023 los trabajadores adquieren mayor potestad para incidir en la variación del presupuesto anual de cada entidad. Cuando vamos a hablar de negociación de las cifras preliminares del plan, eso no se puede hacer en una gran asamblea, eso hay que constituir un grupo de trabajo con los trabajadores que más puedan aportar, con la representación de las áreas, y ir a una mesa de negociación. El plan para los trabajadores y para el sindicato, ¿qué cosa? De la fuente para solucionar los problemas. Nosotros cerramos el año pasado con 24 empresas en la provincia de Competti. A partir de ahí de las discusiones de los planes que se han hecho, hay un compromiso que se hizo en enero cuando el presidente estuvo acá en la provincia, bueno, a nosotros reducirle el 60% de la gente. Pero todavía, mientras nos queda una empresa que es compleja. Y usted decía, de las 11 empresas que hoy tenemos en Competti, bueno, 8 son de las que hoy, de los sectores más sensibles de la población. Cada colectivo laboral debe identificar sus deficiencias y tratar de erradicarlas o minimizarlas con soluciones creativas, destrabando procesos a lo interno y diversificando el objeto social de cada entidad. Liz López García, Notisur.